hola qué tal cómo está todo mi gente de facebook aquí con su amigo carlos pizarro el doctor del crédito muy contentos porque estamos encontrando en esta tarde muy contentos porque estamos entregando esta preciosa camioneta ram 2023 tierra red para un cliente muy especial mente que ha comprado cuatro vehículos con nosotros y pues bueno que nos platiquen cómo fue su experiencia aquí con el doctor del crédito qué tal cómo estás primero que nada su nombre para las personas que están viendo por ahí es ricardo bueno platíquenos platíquenos cómo ha sido su experiencia y pues muchas felicidades más que nada por este camionetón se va a ver por ahí por todas las calles de toronto y claro que no va a pasar desapercibido platíquenos por ahí muchas gracias la verdad estoy contento porque es el cuarto carro el cuarto sueño que cumpla entonces muy agradecido contigo también carlos porque la atención es increíble yo vine el viernes para esta mente encontramos la camioneta viernes sábado ya hoy lunes ya se hizo la excelente trato no pues muchísimas gracias muchas felicidades dios me lo bendiga muchas gracias por confiar en nosotros también y pues bueno que le diré a esas personas que están pensando en comprar un vehículo y pues que no se han animado a acercar que no están viendo por ahí que le diré a ser pero se rinda no la verdad que suena difícil de obtener sus cosas la verdad pero echándole ganas trabajando duro poco a poco van cumpliendo sus metas también hay que saber orientarse pueden venir aquí con carlos pizarro se lo recomiendo al 100 y sigan adelante excelente no pues muchas gracias aquí nos quedamos con otro testimonio más aquí en la casa del doctor del crédito vengan a visitarnos así como el señor ricardo él ha comprado ya cuatro vehículos con nosotros este puro carrazo también no 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 ha comprado cualquier carro comprado puros camionetones así también ustedes pueden venir pueden venir a que ven a que los podamos asesorar les podemos ayudar a que puedan comprar su primer vehículo su segundo o su tercer vehículo cuarto no importa aquí estamos para ayudar a todos ustedes tenemos vehículos de todos presupuestos pickup trucks carros deportivos carros para toda la familia minivans cargo vans etcétera muchísimas gracias acuérdense que estamos en el 19 75 de clinton avionist en las instalaciones de don way for estamos aquí para ayudarnos todos ustedes muchísimas gracias yo me los bendiga y los espero pronto qué pasó yo sí que ya lo iba a guardar y ahí cortan el vídeo güey y 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